Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la deformidad de la pared torácica. Si bien es cierto que conocemos personas que pueden tener ciertas deformidades, hay dos tipos de deformidades que son muy habituales en nuestro medio, que se presentan desde la etapa muy infante, que se va desarrollando junto con el crecimiento del paciente y puede llegar a la etapa adulta si no ha habido una tensión o una preocupación adecuada. Vamos a hablar de la deformidad que es el pectus scavatu y el pectus anquilla. Ambos se llaman deformidades costales o chondrocostales, que involucran la deformación, sea en el caso del pectus scavatu o pecho hundido, el hundimiento del esternón y de los cartílagos chondrocostales que acompañan casi siempre en el tercio medio o el tercio inferior de la pared torácica. En el caso del pectus carinatum o pectus anquilla, es una deformidad donde se produce, por el contrario, una protrusión. Es como si fuese la salida o exageración del crecimiento de los cartílagos hacia adelante, generando una incomodidad o la forma como si fuese el pecho de la paloma. Es en estas dos condiciones, o el pecho hundido o el pecho en forma de paloma, donde los papás toman atención desde una edad muy temprana, a veces desde los 6, 7 años, ya cuando los niños son un poquito más independientes no se dejan ver y recién lo pueden evidenciar a partir de los 10, 12 o 14 años, donde todavía es una edad en la cual se puede realizar un procedimiento o un tratamiento adecuado. Una vez detectada esta patología o esta deformidad, los papás suelen llevarlos al médico o pediatra y ellos lo dirigen con nosotros los cirujanos de tórax y cardiovascular. Nosotros vamos a poder determinar, dependiendo del grado de lesión y del tipo de lesión, cuál es la mejor actitud quirúrgica. Para estos pacientes casi siempre se tiene que solicitar un examen radiológico, una radiografía simple de tórax, que tiene que ser frontal, como mi persona, y de costado, en forma lateral. Esto permitirá tener una idea si es que hay alguna otra deformidad asociada o solo es una deformidad exclusivamente de la pared torácica. Asimismo, una vez hallado esto y decidido el planteamiento o el plan quirúrgico, dependiendo de la edad del paciente, se tiene que complementar previamente con un estudio más completo. En este caso es la tomografía simple de tórax, sin contraste, que puede venir acompañada con una reconstrucción tanto external como costal. En el caso del pecho hundido se pueden realizar dos tipos de procedimientos. Uno que es la cirugía abierta, que es más realizada en personas de edad mayor a los 14 años, normalmente entre 15, 16, 17, 18 a más años, donde ya el cuerpo del paciente es más duro, está más constituido, ya no hay tanto cartílago. Y la otra que se puede realizar preferentemente en pacientes menores de los 15 años, que se llama la técnica con barra de soporte external, la cual permite introducir una barra de lado a lado y corregir el defecto mediante una guía toracoscópica. Este es un método más tranquilo, un poco más seguro, con una corrección más rápida y estética, siendo un corte mucho más pequeño. Es bueno traerlos al médico a tiempo. Siempre el pediatra podrá guiarlos a qué especialidad, sobre todo en este caso a cirugía de tórax y cardiovascular, y podremos determinar el mejor momento para poder intervenirlo, explicar al paciente, tanto al niño como al familiar, cuáles son los riesgos, cuáles son las recomendaciones y cuáles son los pasos a seguir. Así podremos avanzar todos en conjunto y poder tener un manejo muy importante. Recordemos que estos problemas están acompañados no solo de la parte estética o una parte funcional que puede ser un problema cardíaco o respiratorio, sino de un componente muy preocupante que es la parte psicológica. Estos niños sufren de bullying o sufren de maltrato psicológico en forma indirecta porque no saben tratarlo o atenderlo a tiempo. Si ustedes lo detectan, es el momento adecuado para poder llevarlos a un especialista. Gracias.